DJ Eduardo Que chulano Ay no mas Es el viposo Típico Me dejas y luego me pasas con otro gala Clásico Pero como das lata por el mendigo whatsapp Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso castillo en París Con puras mentiras Y era un cuarto de 4x4 Donde te tenía Aquel carro lujoso de mas Que te presumía Sabra Dios quien se lo habrá prestado Si el ni bici tenía Típico Ahí viene este robona Clásico Que chulano Que chulano Arriba mas al clásico Chiquitito Chiquitito Se prefiere cerro Ahora si yo Se va que enredo La voz Chiquitito Chiquitito Típico Chiquitito Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico Chiquitito Chiquitito El vato ya tenía familia y nunca te avisó Chiquitito Todo de mas Que te presumía Sabra Dios quien se lo habrá prestado Si el ni bici tenía Típico Ahí viene este robona La gente como dice Clásico Que bonito Gracias DJ Eduardo He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidades De mitigar amistades Mal el corazón Mal las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Música 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 Que se siente ser Feliz Solamente cuando toma Música No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Música Y es que siempre ha sido así Música Lo que quiero Lo consigo Música A tu nombre Me alzo mi copa Porque dormiré Con otra Y tú soñarás Conmigo Música Te lo dije Corazón Quien lastima Este cabrón Siempre tiene Su castigo Música Dime Cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Música Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy En efectivo Música Música Echale a mi compañero Música Música Y así suena Grupo firme Viejo Música DJ Eduardo Dime Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Música Vete Es porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Que lo doy En efectivo Música 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 Si en serio Te preocupa Cómo estoy No vuelvas A buscarme Música No vuelvas A escribir No insistas En llamar Y estaré Mejor Música Música Si crees Que saludarnos Me hace bien Estás Muy mal Pretendo Aparentar Que estoy Al cien Y estoy Fatal De ti No quiero Ni los buenos Días Después de tu traición Creí que No sabrías Te encantas Ser el centro De atención Es neta Que no tienes Corazón Eres Eres una persona Tóxica Maléfica Como es que Tienes cara Pa' venir A preguntar Que como estoy Si ya me jodís De la vida No me hagas Más grande Mi herida Eres una persona Ilógica Patética Y aún te quedan Varios adjetivos Que no están A tu favor Y en vez Que te dieran De cuenta Tu validad Está en su máxima Expresión Eres una persona Su valor Que no sabe Nada Del amor DJ Eduardo DJ Eduardo Eres una persona Tóxica Maléfica Como es que Tienes cara Pa' venir A preguntar Que como estoy Si ya me jodís De la vida No me hagas Más grande Mi herida Eres una persona Ilógica Patética Y aún te quedan Varios adjetivos Que no están A tu favor Y en vez Que te diera De cuenta Tu validad Está en su máxima Expresión Eres una persona Sin valor Que no sabe Nada Del amor Palabra de hombre Esta vez Que esta vez Voy a aguantar Lo que tenga Que pasar Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta Sacaré 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 lo que me estorba De mi mente En las historias Hoy sus besos Hoy sus besos Se me adoran Y sus ojos No verán Ni una lágrima Rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa Mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Cuando me empiece a extrañar DJ Eduardo ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa Mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una adición especial De tu vida Para el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Ocas amistades a la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quiere no lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a foto no A raza Puro dos ternales señores Y a fin arte Voy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Música 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 Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Vienes y expones la propuesta Y quieres divertirte otra vez en mi colchón Que le demos vuelo a los antojos Y mañana sin mirarnos Solo digamos adiós Parece que mucho lo has pensado Porque ya tienes la hora El día y la obligación Lo único que no te has preguntado Es que si me gustaría Es cuál es mi situación Un momento suena muy interesante Pero por el momento No ando en busca de un amante Si yo quisiera un amante Entonces buscaría alguien que no me lastimara A quien sin condiciones en sus brazos me robara Y así de dar congresos lo que en casa me faltara Si buscara un amante Si buscara un amante Sería muy diferente a lo que estoy acostumbrado Sería más profundo que solo estar encamado Alguien que de repente me dijera Te amo Si quisiera un amante Me buscaría alguien como La que me hizo dejarte Si yo quisiera un amante Entonces buscaría alguien que no me lastimara A quien sin condiciones en sus brazos me robara Y así de dar congresos lo que en casa me faltara Si buscara un amante Si buscara un amante Sería muy diferente a lo que estoy acostumbrado Sería más profundo que solo estar encamado Alguien que de repente me dijera Te amo Si quisiera un amante Me buscaría alguien como La que me hizo dejarte Alguien que nadie me dejó No me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te abraza Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Ser un rancho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El rico te es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a lo cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas A que su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Ser un rancho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Dicen que detrás de todo hombre Siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino Y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso Y con veinticinco en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño 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 con lo mismo Que bonito sería un hijo tuyo y mío Te quedaste aún sabiendo estaba en cero Solo con mis ilusiones Y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me gustas A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño sueño con lo mismo Que bonito sería un hijo tuyo y mío Inventarás mil cosas Pero en el fondo sabes Lo mucho que podrás decir Que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos Dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado De haberte amado no sabes cuándo Te arrepiento Perdón Y si tu plan era romper mi corazón Te felicito Te salió perfecto Y esto es Eno y Luna y la Tracalosa de Monterrey Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuándo Me arrepiento DJ 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 La noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí A mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Salud viejo Y que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Hoy ya pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme Y estoy gritando borrachos Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Madre viejo Que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Y puro grupo firme La banda colosa La tía pinza Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Y sin saber de ti Cogí un encuentro Frente a frente Qué extraña sensación Buscar adentro En libertad sentirme preso Miedo Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber Qué piensas Si te hago falta Ganas de tirarme Miedo de sentirme Y me voy por la ventana Para limpiar No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego Miedo En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber Qué piensas Si te hago falta Ganas de tirarme Lloran Por la ventana Y me pregunto Qué hago aquí Sin ti Y tú mi amiga Qué pasará Si estás igual Que yo Tienes miedo Tienes miedo Siempre miedo Tanto miedo Tanto miedo Tanto miedo Tanto miedo Tanto miedo Tanto miedo Quisiera Quisiera morirme De una buena Peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor Que he vivido Dime cantinero Tú sabes Se penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo chiquitita Dime cantinero Tú sabes Se penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo El amor Nos vuelve mensos, entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por rama de lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera No dejé aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, mendigado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor DJ Eduardo DJ Eduardo Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido, mendigado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor DJ Eduardo DJ Eduardo Y con el llanto en los ojos El llanto en los ojos